¡Pasarí! 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 ¡Quando tu cantaste perto de mí! ¡Pasarí! Sinto meu coração pequenino ¡Pasarí! ¡Quando tu voa silencio e xerín! Me pasarei Sinto tu corazón Sinto tu corazón Sinto tu corazón dentro de mí Ei, pasarei Quando tu cantas perto de mí Ei, pasarei Sinto tu corazón Dique em mim Ei, pasarei Quando tu não acender e digerir Ei, pasarei Sinto tu corazón Sinto tu corazón Sinto tu corazón dentro de mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Valeu gente! Valeu! ¡Suscríbete al canal!